Insoportable del año, el romántico y acaramelado, 14 de febrero. El amor de mi vida ha sido tu, crin, crin, crin. El amor es una magia, una simple fantasía. No mientas, en esta fecha todo el mundo hace locuras de amor. ¿De qué trata esta locura de amor? Trata de tener un personaje, por ejemplo, de corazones, mocos, cubinos, mensajes personalizados de la pareja. ¿Al telo o no? Si quieres ponerle al telo, al oficino, al menor persona, ahí llegamos. Basta placa, te pones poluches. Ya. ¿Qué trata? Me preocupa, me corte poluches. Basta de las placas. Basta de las placas, me corte poluches. Cuando abre la cajita, me corta el anillo adentro, sale el pata, le pide la mano, se rodiga, entra el corazón, con música de violín en vivo, con una patata gigante que se desprende de un edificio y le pide la mano, ¿no? Basta de las placas, me corta el anillo adentro, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta el anillo adentro, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta la mano, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta la mano, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta la mano, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta la mano, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta la mano, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Basta de las placas, me corta la mano, con una patata gigante que se desprende de un edificio. Con cometer una locura de amor. Ella tenía hombres de embarazo, y no sabía que estaba embarazada. Y fueron a una sala de cine X a ver una película con toda la gente. Y antes de la película se proyectó como el reino de imágenes de nuestra. Y pasaban fotos de ella, y al final salía ella y decía, bueno mi amor, somos acá presentes en la sala de cine. Te quiero anunciar, es que es tu papá. Y apareció corazón con la ecografía, ahí mismo en la sala. De Lice Martana y Lita Alantarán, me dejaron. Te dejaron, a mi también. Pero, de todas maneras, siempre las he querido. Y si algún día vengo a mi cuadro cuando muera, se la promete a ellos. Tengo hijos con ellas, no me dejen solo. Tranquilo, madre, tranquilo. Juanjo, ¿le gustaría que esta amistad hacia Luciana termine en amor? Obviamente. Siente por ello. Lice, lo aprovecho. Para que no te la entones a ti. Tengo que ocuparme. Te voy a romper la cara, Lice. Te voy a romper la cara. Nos conocemos hace mucho tiempo, en que tu sabes que lo que siento por ti es fuerte. Que bonito. Que bonito. Lindo. Si, de aquí. De aquí, si por si. Que la adoro. La adoro muchísimo, de toda la vida. Y que realmente espero que el 14 las cosas cambien. A tu obra y el pila que el caos. Si, creo que puedo considerarlo a los dos. Esta chica es muy interesante. Sus manos a tus pies. Y mis manos a tus pies. Ponga las manos a sus pies. Ponga las manos a sus pies. Guau. ¿Qué le parece? Dulce. Flora. Qué lindo. Flora. Qué bueno. ¿Qué le vas a decir? No. Tienes que decirle. Beso. 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 La verdad, el hombre me ha dicho. Marito, yo voy a serte sincero. No puedo darle un beso porque... ¡Tome mierda! Buena suerte. Vemos que la noche os sea promesionado. En el día de Zalbán de Lima. ¡No me nieto! Ya. Yo como tu madre... Ese es el rey. ¡No! ¡No!